Pero de decir, cuando termina la operación, de que vos la operaste y la operación fue un éxito, diste una conferencia de prensa a todos los periodistas, cuando no estuviste en la operación, porque a vos te agarró Stinfale y te dijo, ¿sabés qué, Luque? Vos no lo vas a operar a Maradona. Fue así. A mí, bueno, yo lo conté el viernes. Llega Stinfale, porque también es importante mencionarlo a Stinfale, ¿no? No solamente a Morla, obviamente, sino a Stinfale que llega ese día a la Clínica Olivos y en esta... Peleado con Morla. Peleado con Morla. Le dice, te traje al Tano, le dice a Diego Armando Maradona, te traje al Tano. El Tano, ¿quién era? Un médico, un neurocirujano, pero no de cerebro, sino de, digamos... ¿Un neurocirujano o de cerebro? Otra especialidad. Bueno, perdón, un cirujano... Claro. Perdón, te agradezco la aclaración. Un cirujano que no era, obviamente, neurológico, sino un cirujano con otra especialidad. Y Maradona le dice, no, 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 Stinfale, yo no quiero operarme con el Tano. Quiero que me opere Luque. Quiero que me opere el equipo de Luque. No, 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 yo no me voy a operar. Entonces, obviamente, lo opera el equipo de Luque. Luque, digamos, no opera in situ, sí estaba en el quirófano, pero opera un colaborador de Luque. No mete mano. No mete mano. ¿Por qué no mete mano? No opera. No opera. ¿Por qué no mete mano? No, porque opera el equipo de él. Hay algunos chats que tienen que ver con esta situación, que trascendieron. Algunos los mostramos, otros no, y son estos. A ver, podemos poncharlos. El primero dice lo siguiente. Este es el grupo famoso del parte médico de hoy, donde el sábado 14 de noviembre habla la psiquiatra Kosachov. ¿Qué les pareció la reunión? Algo para agregar, alguna duda. Me pareció productiva a mí. Y contesta Dalma. Como conclusión, creo que deberíamos pensar en conseguir un clínico de cabecera. Y Janina dice, ahí hablé con Dal y me contó sobre la reunión. Tuve terapia fundamental y no me pude conectar. Con el médico que consigamos, ellos se quedarían tranquilos para no ponerle tantos médicos a papá. Y Dieguito, que es Junior, ¿no? Dice, el nuevo médico caminará junto a Luque. Acá es donde aparece España. Exacto, Pedro España. Pedro. Dalma. Leopoldo es neurocirujano y de lo que estamos hablando es de un médico clínico de cabecera. Ok, perfecto. Gracias, no lo había entendido. Dice Junior. Me imaginé, por eso lo aclaré. Y después, bueno, el dedito de Janina. Y Kosachov dice, perfecto. ¿Quién les parece que contacte al clínico? Yo en su momento llevé a un colega, a una colega mía, que también es clínica. Y sigue. ¿No hay más? Bueno, esto es lo que hablan los chicos. Trascendieron varios mensajes de las hermanas Maradona como para dar prueba de que ellas aprobaban todos los cuidados, ¿no? Exactamente. Por eso lo que se ve en el chat es, no, vos sos neurocirujano. Bueno, entonces lo que dicen los que contactaron a Luque dicen, bueno, él es neurocirujano, yo me corro. Entonces por eso aparece la figura del doctor España, Pedro España, que es el médico clínico. Por eso Diego, que es en Italia, no entendía. Entonces van a, no entendía. Por eso Dalma le explica y le aclara. No, no, porque Luque es neurocirujano, por eso queremos un clínico. Estos son los chats que obviamente intencionalmente alguien filtró. También porque todo está filtrado intencionalmente. Todo lo que vean en todos los programas. Alguien los mandó por algún motivo. Acá está el de Dalma. Dice, por mi parte estoy de acuerdo que seas parte del equipo y me gustaría ampliarte algo que dije ayer con respecto a la palabra psicólogo o psiquiatra. Entiendo que es fundamental tanto tu participación como la de Agustina. Pero cuanto menos se mencione la palabra psicólogo o psiquiatra, mejor. Por su padre habla, dice, tuvo una muy mala experiencia porque un psicólogo publicó sucesiones en un diario. Y desde ahí dice que no cree nada que haga un psicólogo o psiquiatra. Y bueno, y Kosachov que le contesta. Hay otro de Janina. A ver si lo tienen. Que dice lo siguiente. Acá dice, hola Carlos. Este es Carlos Díaz. Carlos Díaz, el psicólogo. Acá Janina, gracias por tu mensaje. Yo me siento hiper cómoda y agradecida de que formes parte del equipo. Y hay uno de Jana donde también, casualmente, las tres hijas, en estos tres chats que estamos mostrando, dan su venia al equipo médico, ¿no? Que es contra el que están yendo ahora en la justicia. Por eso digo que alguien los filtra intencionalmente. Pero le dan la bienvenida en realidad. Acá está Alejana que dice, muchas gracias Carlos. No escuchamos que dice el audio, obviamente. Yo me quedo a la espera de una reunión para empezar a trasladar esto que charlamos ayer a la realidad e ir llevándolo lo mejor posible. ¿Quién es el que filtra estos chats? ¿Qué interés tienen en decir que las hijas son las responsables del equipo médico? Evidentemente, bueno, aparte de filtrarse cosas que están en el expediente, se están filtrando otros chats que no estarían figurando.